Shalom, soy Alfredo Levine, el canal ya sabéis, Alfredo Levine Israel. Y vamos a noticias en general y después vamos a entrar a este tema que me parece fundamental y es este homenaje a 19 mujeres secuestradas. Pero en la línea general, y no quiero dejar de lado las noticias, y la primera de todas es que en la Franja de Gaza, Israel, sí está entrando un poquito dentro de Rafia, Gijaniunes, ya saben las ciudades que están más al sur, y sí están descubriendo ciertas cosas, incluso se calcula que todavía quedan como unas 10 brigadas en la región de la Franja de Gaza, y hay otro tanto en la región de la mal llamada Cisjordania, Judea y Samaria, e Israel está no sólo tomando el asunto muy en serio, sino que novedades. El propio Netanyahu y el gabinete han decidido hacer algo al respecto porque tienen que ampliar la cantidad de celdas, de espacios, para la cantidad enorme de personas que están siendo arrestadas. colaboradores del jamás e incentivadores, si bien el jihad islámico también hace parte de esto, pero básicamente es el jamás. Y les cuento esto para que sepan que se están tomando serias medidas. En otro orden de cosas, en la parte norte del país, sí tenemos una situación bastante conflictiva. Ya sabéis que cuando uno ataca un poco más al otro, el otro responde. Y ayer fue un ataque muy serio de Israel para la región del sur del Líbano, y hoy respondían del sur del Líbano con Israel. Y la pregunta ahí es, ¿hasta cuándo? Pues hasta que termine el tema con el jamás, porque ellos no quieren de ninguna manera entrar en una guerra. Están respondiendo y están atacando, están de ida y de vuelta, pero no quieren de ninguna manera una guerra ni nada parecido. Así que atención a esto. Y sí, y sí, en Judea y Samaría se están tomando muchísimos prisioneros, proactivistas, pro jamás. Les cuento de problemas internos o de asuntos internos un poquito, para que sepan que el rabino principal de Israel no está de acuerdo con que mandemos a la gente religiosa ortodoxa al ejército. Es una lucha que la tenemos eterna. Y el Estado de Israel está tomando determinaciones porque necesitamos. Y ahora se dan cuenta más que nunca. Pobre nuestros reservistas. Están dos meses y tres meses y cinco meses. Y hay dos frentes, uno en la franja de Gaza y otro que está en la parte norte. Y también tenemos los movimientos en la región de Judea y Samaría. Es decir, mucho ejército y mucho movimiento se precisa. Somos un país pequeño. Vamos a hablar la verdad. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no los religiosos hagan esto? Entonces, el gran rabino dice, ¿Saben qué? Si nos obligan a ir al ejército, nos vamos del país. Claro que son amenazas y es una vergüenza. Vamos a hablarlo claramente. ¿Quién te mantuvo? ¿Quién te tuvo? ¿Quién te sostiene? Entonces Israel dijo, bueno, se irán, pero sin todos los servicios que les estamos dando, sin todos los beneficios que les estamos dando. Así que, nada de hipocresías. Porque a veces hay que tener muchísimo cuidado. Que nos defiende Dios, sí. Pero, ¿se acuerdan las palabras de Nehemiah? ¿No es cierto? Con una mano construir el templo, pero con la otra tener la espada para defenderlo. ¿Ok? Y hay que ser realistas. Así que, bueno, les comento, independiente de, sigue con el tema de la reforma, no sé si lo recuerdan. Así que ha habido cierta manifestación. Y representantes de las mujeres y el dolor enorme y se van a presentar en la Nato. Porque sí existen estas aberraciones. Y sí, fueron concretas y fueron demostradas ampliamente. Y el mundo sabe que hubo todas estas aberraciones, vejaciones, violaciones, ese famoso, terrible día de la masacre del 7 de octubre. Está demostrado. ¿Dónde está la organización de mujeres defendiendo esto? ¿Dónde está el mundo gritando por esto? ¿Dónde está cada uno que pueda pensar que podría ser tu madre, tu hermana, tu hija, tu, no sé, tu novia? Así que, en pequeño, y ya me conocen, no imágenes, pero sí, no quería faltar de leerles un poquito quiénes son. Y creo que es el pequeño homenaje. Ya saben, esas 19 mujeres que he mostrado en la tapa. Les voy a dar los nombres para que si después quieren ver más imágenes y más cosas, si les va por ahí, lo hagan. Yo no quiero interceder en todo esto por una cuestión de principios y también que después no me digan en el canal que estoy mostrando imágenes que estaban prohibidas o que tienen derechos reservados. Así que tenemos a Agam Berger, de 20 años. Fue secuestrada en Nahalos. Así lo voy a comentar cada uno, ¿eh? Estudió la secundaria, después fue para el ejército y sirvió como observadora en Nahalos. Y ahí fue donde fue secuestrada en la mañana del sábado terrible. Incluso fue vista en un videíto que hicieron la organización terrorista de Jamás en Telegram. Así que se la veía vestida con un pijama como unos minutos después que fue secuestrada. Incluso pudo escribirle a su padre, Shlomi, y habló con él y le dijo que estaba escuchando disparos. Así que, bueno, tienes a ella. Quiero seguir adelante. Tenemos a Amit Busquila, de 28 años, que fue secuestrada en la fiesta, la fiesta de Reim. Tiene un negocio de styling, ropas y estilista, y contó su historia. Incluso se fue a un programa para mostrar su capacidad culinaria que se está para presentar, les cuento, así extraoficialmente para estos próximos días empieza el programa. Pudo hablar con su tío antes, su tío Shimon, antes que se corte la comunicación, y decía, yo los amo. Se quedó escuchando el tío el teléfono cuando ya ella no hablaba y se escuchaban los disparos y gritos en árabe. Sigo adelante. Dornsteinberger, de 40 años, fue secuestrada en el kibbutz Kfaraza. En el kibbutz fue donde la tomaron y es una enfermera de veterinaria. También pudo le escribir por WhatsApp a la familia y decía, me secuestraron, me secuestraron, me secuestraron. La madre le contó esto a otros y... es doloroso. Sigo adelante con los nombres. Maya Goren, 56 años. Pero esta fue asesinada. Y su cuerpo está en la franja de casa. Quiere decir, tiene su cuerpo. Y... Y era una asistente mitológica, dice, en el kibbutz Niros. Y... El marido, Avner, también fue asesinado ese mismo día por los terroristas. Y estaban declarando que ella estaba secuestrada. En diciembre último, dijeron que... que ella estaba muerta. Sigo adelante. Tenemos a Arbel Yehud, de 29 años, que en Niros fue secuestrada, otro kibbutz. Y... también su... su hermano y... y su novio, Ariel. Tenemos... a Giddy Weinstein, de 70 años. Fue asesinada. Y su cuerpo está en manos de los terroristas. Giddy. Perdón. Giddy. Fue asesinada y también su marido en Niros, 7 de octubre. Escuchó conversaciones telefónicas. Y... y después fue tomada. y fue llevado su cuerpo a Gaza. Sigo adelante. Tenemos a Carmel Gatt, de 39 años. Ella fue secuestrada del Kibbutz Beheri. junto con otros parientes. Tenía... era asistente también allá y... y era una combatiente por los derechos humanos. Y era muy querida. Sigo adelante. Tenemos a... Romy... Leshem... Gunen. Stream... de... 23 años. Eh... Esta fue secuestrada de la fiesta de Reim. La fiesta nova que días atrás hice la publicación de esta organización. Era muy fuerte. Muy feliz. Muy contenta. Una típica israelita. Israelía. Muy querida. Eh... Se... se... se pegaban a ella de un carácter muy especial. Llena de luz. Eh... Desde joven era una activista con los scouts y demás. Sigo adelante. Shani Luke. 22 años. Fue asesinada y su cuerpo está en la franja de casa. En el festival Nova fue tomada. e incluso se vio cuando la subían a un... eh... a un camión. Cuando estaba semidesnuda. Y los secuestradores gritaban. era una... era una... eh... hacía tatuajes. Y era de... nacionalidad de origen alemana. Sigo adelante. en bar... en bar... hay man 27 años. Fue asesinada y su cuerpo fue llevado. Fue asesinada el mismo día. Estudiante de... de... comunicaciones. y... y era una artista gráfica. Conocida de carácter internacional. Sigo adelante. Daniela Gilboa Gilboa 19 años. También fue tomada en la fiesta. Eh... era... muy talentosa. Eh... tocaba instrumentos, cantaba. Y escribió incluso una canción a su novio. No hace tiempo. Y lo subió a TikTok. Así que pueden escucharlo a lo mejor. Daniela Gilboa 19 años. Tenemos a... a Emily Damari. 27 años. Fue tomada en la... en la franja de Gaza. Era del Kibbutz Kfar Alza. Ya está allí. Hoy contamos 156 días. Liddy Albeck. 18 años. El 7 de octubre también fue tomada del Kibbutz Najalóz. Y era la observadora. Y recibió la última noticia de su madre. En un WhatsApp familiar. diciendo que ya había sido tomada también. Tenemos a Karina Ariyev. 19 años. También fue tomada del Kibbutz Najalóz. estaba haciendo su servicio militar y siendo observadora del Kibbutz. Así que esa mañana ella llamó para despedirse de la familia. avisando que había un ataque de terroristas. Tenemos a Naama Levi. 19 años. También de Najalóz. y en la peliculita que filmaron aquel día sábado se ve golpeada y tironeada muerta de miedo como la meten dentro de un auto a la franja de Gaza. Los amigos dijeron que era una muchacha muy fuerte y es una muchacha muy fuerte que sabe defender lo suyo. Seguimos adelante. Shiri Vivas seguramente el apellido si le suena de Niroz 32 años del Kibbutz Niroz Niroz a lo mejor recuerdan que fue tomada junto con su marido Erden y sus hijos Ariel de 4 años y el pequeño Kfir que tenía en ese momento medio año así que a fin de noviembre la organización terrorista del jamás dicen que Shiri y sus hijos fueron asesinados no no está demostrado pero es lo que dicen y sé que muchos siempre se se preguntaban por ella y por los niños claro tenemos a Ofra Kider de 70 años que fue asesinada y el cuerpo lo tienen los terroristas del jamás se fue a hacer su caminata matutina su marido fue asesinado en la casa el principio de diciembre último dijeron al kibbutz que había sido asesinada ella y punto también tenemos a no a argamani de 25 años de edad también del festival nova ese sábado terrible también ella fue tomada y también aparecía en una peliculita que había tomado el jamás y se la llevaban en una en una moto y también está su novio abinatan donde cuatro terroristas lo tomaban tenemos a eden irushalmi de 24 años de edad también fue tomada en el kibbutz nova ella era de tel aviv y se fue con con las amigas al festival y estaba de barman sirviendo bebidas cuando los terroristas atacaron ella llamó a su hermana mayor allá en tel aviv cuatro horas estuvieron con ella en la línea telefónica y de repente hubo silencio esas son esas son las 19 mujeres que tienen que ser defendidas por el mundo entero tienen que volver a casa claro las que están vivas los que están muertos bueno por lo menos enterrarlas en nuestra tierra así que no queda más que esperar las negociaciones ver qué sucede hoy comenzaba el ramadán incluso pequeños enfrentamientos en jerusalén como era lógico ya que es el primer día y hasta encontrar el equilibrio de quién entra y quién no entra en el área del templo en especial que es de noche ya saben el ramadán durante el día ellos ayunan y a la noche celebran así que realmente no sé qué es lo que pueda pasar o no pasar estábamos expectantes que antes del ramadán pudiera haber algún tipo de respuesta por ahora no lo hay no perdemos las esperanzas recordamos que la única manera es entender que el pueblo israel está vivo entender que juntos venceremos recordemos de orar y decir escuche israel el señor es nuestro dios el señor es único tenemos que tener fe tenemos que tener esperanza tenemos que confiar en nuestro ejército tenemos que confiar en la gente que está yendo ahora para la nato para gritar como corresponde para que el mundo entero escuche incluso el representante del gobierno están yendo con ellos el mundo tiene que entender que pasaría si fueran tus parientes es verdad se contrapone acabar con el jamás y el tema de los secuestrados porque claro cada vez ellos exigen más incluso el cese de la guerra y esto literalmente no va a ocurrir y por otro lado bueno lo de la ayuda humanitaria seguramente si no están al tanto pues les cuento que se está trabajando seriamente los americanos están con esta propuesta y desarrollándola en camino de hacer un puente es una manera de decir marítimo de comunicación para envío de ayuda humanitaria que vendría desde chipre y en la franja de gasa estaría el puerto lógicamente la supervisión sería en chipre con todo el material que se coloque no sé estamos tratando de mostrar a diferencia del jamás que el jamás quiere que la gente de palestina se muera de hambre para que el mundo se consuele y y acompañe y y defienda a palestina pobrecitos que no tienen comida y por otro lado bueno lo que estamos queriendo hacer es toda esa ayuda humanitaria pero que llegue realmente al pueblo y no al jamás que venía robándose todo este material yo sé lo que muchos de ustedes opinan pero bueno hay que hay que ver lo mejor dentro de lo peor porque hay que llegar a una respuesta vamos a confiar y y desearles feliz domingo y y que sea una buena semana para todos y que las respuestas con con el ramadán y demás nos den una expectativa mayor shalom para todos shalom 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 shalom